Estoy en directo. Vale. Muy buenas tardes a todos. Soy Helader y voy a jugar este maravilloso videojuego llamado God of War, que va a salir uno nuevo dentro de poco. Un momento, es que a mí hay algo que me emociona del audio. Voy a calcularlo un poco mejor. ¿Y eso? Pues que voy a jugar God of War. Hay un trofeo que está a putísima madre. A seguirte. Ahí la hostia. No sé, es que he hecho una cosita y estoy aquí como un poco liado. Bueno, pues voy a empezar. Es Pitbull, os resumo God of War. God of War es Pitbull en Grecia, hace 3000 años, hundiendo pechos. O sea, es el lore de Pitbull, las canciones de Pitbull, es un lore asombroso. Y cada una de las canciones introduce ciertos elementos de la mitología reggaetonera. Y, por ejemplo, en el primer God of War se enfrenta Pitbull contra Daddy Yankee. También se introduce la imagen de la danza kuduro como gran elemento de influencia cultural. Y es importante la figura de Pitbull para el desarrollo de la cultura general. Pues como hoy tengo el día libre porque he hecho mis cosillas. Y bueno, también me quedan algunas cosas, pero lo haré más tarde. Pues voy a empezar. Allá vamos. Tengo ganas de volver a jugar este juego. Lo jugué hace muchísimo tiempo y es uno... Pero por qué está tan alto esto. Esto está altísimo. La madre que me parió, está altísimo. ¿Quién cojones ha hecho la calibración de sonido? Espero que el juego no esté tan alto. Voy a ver. La madre que me parió, qué alto estaba. Bueno, es un juego de PlayStation 2 que fue importante para mí. Porque era de los juegos exclusivos de PlayStation 2, puta madre. Que eran cojonidísimos, de verdad. Era muy bueno, jugablemente. La historia no sabría decir ahora mismo, pero yo considero que la historia está bien. Hay gente que dice que no, que la historia es una mierda, pero yo considero que la historia es pasable. Mejor que Atomic Blonde o que La Llamada ya es. Voy a bajar un poco el sonido, sí. Igual está todavía un poco alto. Lo voy a dejar así. Y empezamos nueva partida. Bueno, antes de nada, antes de nada voy a hacer un pequeño resumen de lo que voy a hacer. Porque es súper divertido, a mí me encanta lo que voy a hacer. Bien, voy a jugar primero el juego normal. Voy a jugar el juego normal para ver cómo es. Y después hay un trofeo de oro que es de hacer un speedrun del juego. Y me gustaría hacer un speedrun seguido. O sea, ponerme yo solo y jugar durante 5 horas seguidas el juego. Porque hay que pasarse el juego antes de 5 horas. Así que yo me lo pasaré en 4 o 4 horas y media, 4 horas 20 minutos. Y tengo muchísimas ganas de hacer un speedrun en serio. Un speedrun en plan cutre, pero tengo ganas. Y bueno, por supuesto, después está el trofeo de coleccionables, el trofeo de habilidades, de matar a 200.000 personas. Pues que eso ya lo iré haciendo conforme la marcha, conforme vaya pasándome el juego. Ok. Pues no sé cómo jugarlo. En mortal no, porque entonces me pierdo un montón de trofeos. Y jugar en fácil, pues como que es una... Aquí no puedo jugar como dios. Es que jugar como dios es pasarse. Aunque creo que no puedo. Debes completar God of War en modos mortal héroe o espartano. Bueno, desbloquear el modo dios. Pues estoy por jugar en modo héroe. Aunque me gustaría jugar en espartano, la verdad. Pero morir de dos hostias y frustrarme muchísimo no me mola. Bueno, voy a jugar en modo héroe, que aún así la palma es un par de veces. Voy a jugar en modo normal. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Me parecía súper siniestro este personaje. En el primero. Así tan pálido, era como algo gótico, tío. Qué pies de mierda. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! ¡Bestias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí es para canalizar los orbes de poder. Vale. Es de ir desbloqueando pequeñas habilidades. Voy a ver qué tal está el nivel de la música porque a mí me parece que está altísimo. Me parece que está altísimo. Igual lo voy a bajar un poquito más. Pero desde el mismo juego porque me estoy dejando los oídos aquí de verdad. Voy a bajar esto un poco. Buah, es que sigue estando altísimo, tú. Vale, yo creo que así ya está mejor. Ahora creo que me he pasado, lo he bajado demasiado. Voy a dejarlo así por la mitad. Vuelo un poquito más de la mitad. No, así. Bueno, aquí están los famosos cofres de este juego. No, no. 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 Coño La hidra Coño Hostias Que me mato hermano El Kratos por ahora Es que no me convence Yo creo que voy a ponerme la máxima dificultad Es que de verdad Voy a ponerme Lo siento mucho por volver a empezar Voy a volver a ponerme En una dificultad más alta En la más jodida Porque es que aquí como me siento demasiado ¿Sabes? Me siento como Una dificultad muy facilona Aquí está el Kratos El salto a la muerte En Bilbao El puente Es que que pies más feos La madre que me parió Joder puta Kratos Y Kratos se lanzó al vacío Desde la montaña más alta de toda Grecia Tras diez años de sufrimiento Diez años de interminables pesadillas Que finalmente llegarían a sufrir La muerte era su única salida de la locura Aunque no siempre fue así Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! De puta madre Me encanta la mala hostia que tiene el Kratos Tiene una mala hostia ¡Bestias asquerosas! ¡Voy a reventar la cabeza! ¡Hijo de puta! Pues nada Vamos a ello Ahora sí que sí Me voy a poner una dificultad más alta Porque es que si no me iba a aburrir la hostia Vamos a ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a darle candela! ¡Esto me está gustando, tío! Que esté más difícil porque antes como que lo notaba demasiado demasiado light guas, es que fíjate con un cofre restauras toda la vida, no me jodas oh, que cabrón la hydra te devuelve vida eso, creo creo que sí te devuelve vida cuando bloqueas bien, ¿o qué? vamos a reventarle la cabeza ahí lo lleva, puto amo venga ay, que te como pero vaya desastre vaya liada vaya liada, compadre uy hay una escena en el primer acto de God of War que sí que es ay, que te como ay, que te como que te como ay, que te como ahora, ahora seguramente lo veamos joder, la hydra ahí devorando barcos, tío vamos a ver aquí tenemos toda la sangre de los de los enemigos aquí en un tarro vamos a ver que podemos hacer con ello espadas del caos nivel 1 ira de los dioses daño mayor nuevos ataques 1500 orbes si tengo 200 joder, tío necesitáis un litro y medio hombre, no me jodas a ver, que quieres sé quien eres espartano sé lo que has hecho preferiría morir antes que ser salvado por ti no me jodas pero, tío ya está ya le están marginando al Kratos por votar al PSOE, tío 1 ¿qué significa 1? ¿qué significa lo del 1? no me acuerdo bueno no me acuerdo lo que significa el 1 de verdad a ver ¿qué está pasando? ya es la estoy liando mal했던 ¿verdad? bueno ¡el barro! ¡el barro! bueno ¡Suporto! ¡Suporto! ¡Aquí la mano! ¡Ah, hombre, a él no! ¡Pobre hombre! No quería matarle, joder. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay, que te como! ¡Que te como! ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! ¡Oh, no! ¡Otra vez, no! ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! ¡Que te como! ¡Jejeje! ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! ¡Ah! 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 No Me comió Me comió el bicho ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! Ya estás Muerta Ya está, ¿no? Joder, ahora toda la calma, hermano Ahora está esto lleno de silencio y de calma Vamos a ver, ¿qué hay aquí? Orbes Y más orbes, supongo Tengo que nadar Oh ¡Ay, que te como! Ahí están luchando dos personas contra una hidra, una de las cabezas de la hidra. ¡Mmm! ¡Qué ganas de comer! ¡Mmm! ¡Ay, que te como! ¡Me comieron! ¡Madre mía! ¡Qué anticlimático! Se supone que este barco está yendo hacia Esparta, ¿no? O hacia Atenas. ¡No, no, no! ¿Pero por qué se cae ahí, tío? ¡Ostras! Esto para el Spear Run, tú. Vaya truco. Se acaba de comer a uno, la hidra. ¡Ay, que te como! Tú, eres tú. Las visiones eran reales. Los dioses vinieron a mí y me dijeron que vendría un campeón y nos salvaría de la hidra. Pero llegas demasiado tarde. ¡Estamos destrozados! Ya, bueno. Esas criaturas surgen de la nada. Todos los barcos están destruidos. No quedan esperanzas, Espartano. ¡Incluso para ti! Hay gente que critica este juego diciendo que es patético. Sabes que tanto Kratos como el resto de los personajes y el resto de la historia es patético. ¡Oh, no shit! Es en busca del Pazos, amigo. ¿Dónde coño quieres que viene la puta palabra patético sino del griego o del puto Pazos, man? Si no lo sabes, pues si una persona en busca del Pazos, de su destino, pues ¿cómo va a ser? Patético. Obviamente. Zeus te ha dado la oportunidad de guardar tu progreso. Pues claro, no voy a decirle que no al Zeus. Es mi amigo. Gente diciendo, ¡guau, tío! Si es que el personaje de Kratos es un cabrón, es un hijoputa. ¡No jodas! O sea, entonces ¿dónde cojones quieres que esté el drama? Hay gente que de verdad le pone pegas a cosas que no puede ser, tío. Téás, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Pues fuera los arqueros! Continuemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Hostias! ¡Vamos! ¿Si por aquí se puede ir? Igual hay un tesoro. Sí, de puta madre. Pues sí que se han hundido barco, sí. ¡Let's go! ¡Oh! Kratos, chaval. ¡Kratas! Es que es un nombre muy bueno. O sea, es una elección de nombre cojonudísima. Kratos. Suena muy bien. El Zeus. Que viene a darme la charla tú. Ah, es Poseidón. Kratos. Antes de que llegues a Atenas, debes realizar una tarea. Esta bestia, la Hydra, ha aterrorizado mis mares durante demasiado tiempo. Tus habilidades son admirables, pero necesitarás ayuda. Necesitarás el poder de los dioses. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. Correcto. Adelante, Kratos. Que los dioses estén contigo. Ya está. Uno con veintiuno gigavatios. Dos combos. Vamos. Ven aquí. Pues continuamos. Uh. Vamos a guardar la partida. Naufragado. Vamos a ver la cosilla. Vamos a ver la cosilla. Vamos a ver la cosilla. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Chat. ¿Sabes por si se conecta alguien? No. Contestarle. No mandarle a la mierda. De forma indirecta. Atrás. Atrás. ¡Sácalos del barco! ¿Por qué? ¡Es el gigante! ¡Sigue curando al resto! ¡Aah! No, yo, yo, dioses! Nunca entrada. Ay, ¿que te cones? Estamos perdidos, estamos perdidos, vamos a morir todos La más grande Le comió Pues vamos a liarnos de hostias No, 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 no me cortes la racha No me cortes la racha Otra vez Hay mil house para todas, tranquilas Uno Vamos Vamos No vas a comer a nadie más Ahí te quedas Otra menos Bueno Pues ahora queda la grande No me vas a comer No me vas a comer Eres la hidra vacilona No me vas a comer Me has esquivado Me has esquivado de una manera abrumadora Se ha hostiao tú A por él A por él Hay que te como Hay que te Hay que te como Ah, vale Es verdad que vas rompiendo el palo Para finalmente Para finalmente clavárselo ahí en toda la boca Uh, 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 uh Vamos, vamos Continúo la gacha Ah, me gustaría haber tenido un combo más alto Tío Esto está hecho, chavales Está todo afilado Hostias No 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 ¡Suscríbete! Está tomareada, eso es de que le acabo de reventar la boca ¡La que es! ¡Suscríbete! Bueno, pues aquí, así se ha quedado la cosa Acabo de cargarme a una hidra Oh no, le he dado sin querer, tío, me cago en la puta ¡Pescaí tu frito! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Quién sea! ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, dioses! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias a los dioses que volviste a por mí! ¡No he vuelto a por ti! ¡No! La llave del capitán Let's go Pues nada Muertísimos El Kratos liándola Vaya liada, tú Es que vaya liada Otro ojo de Gorgona Vamos a pillar aquí la vida Aunque no la necesito Hasta en dificultad difícil es facilísimo, tío Salud a cero Trofeo de bronce ¿Qué? ¿Qué cojones? Ahora lo miro, tío Parece súper raro ¿Han hecho antes un juego de palabras? ¿Sabes? Una cosa de Ja, ja Random Que ha sido como A mí me gustan grandes Una cosa Una cosa de esas Muy así como De chiste fácil, ¿no? Random Trofeo de plata Que es así ¿Qué pasa? Buenas tardes Ah, vale Que aquí hay Vamos a cargarnos a estos tíos antes A los arqueros Vamos a 관ков髪 ¡Han hecho! Hay 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 beach Hay Pues nada, ya está Ahora viene la mejor parte del juego Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él Recordándole su propio pasado Un pasado del que no escaparía jamás Su único consuelo era el mar Navegar sin descanso de un puerto a otro Al servicio de los dioses del Olimpo En los que ponía todas sus esperanzas No importaba cuánto vino bebiera O cuántas mujeres visitaran su lecho Nada en la tierra le haría olvidar Los horrores que plagaban su mente ¡Atenea! Diez años Atenea He servido a los dioses lealmente durante diez años ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas Ciudad que ahora mismo sitia a mi hermano Ares Mientras hablamos Atenas está al borde de la destrucción Es voluntad de Ares que caiga en mi gran ciudad Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí Por esa razón tienes que ser tú, Kratos Solo un mortal entrenado por un dios Tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares Si consigo hacer lo que me pides Matar a un dios Las visiones Acabarán todas Completa esta última tarea Y se te perdonará ese pasado que te consume Ten fe, Kratos Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra Kratos pone rumbo una vez más Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura Le esperan en la antigua ciudad de Atenas El vídeo guay Me encanta que me banen No me acuerdo que era esto, tío Era un minijuego una movida Los niples ¿Cómo era, tío? Era... Ah, vale Había que subirse como un puto retrasado Un buen meneo Ha recogido bastantes héroes para aumentar el poder de tus armas, ok? Perfect Hola, Twitch ¿Qué tal? Pues ya está Extensión L1 Taque de Apolo Aire Carrera de Hermes Pisotón de Hermes Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos Vale Vale Voy a... Conseguir un poco más De orbes Guardamos partida Espero que no me bane Twitch Es una... Espero O sea, es una de las... Espero que no Espero que no Sabes, no es mi culpa Todos los pezones los hacían todos iguales Sabes, es como algo como... Muy bien Professionals No sexualizing Las puertas de Atenas Vamos a hablar con... Con Atenea Destruye a Ares Y los dioses perdonarán tu pasado A ver A ver, la trama es que los dioses Son unos cuks Porque no pueden pelear entre ellos Son demasiado cobardes para pelear entre ellos Y desafiar así a Zeus Así que necesitan a un sicario A un tonto los cojones como Kratos Pues... A un pringao Pues que... Para luchar por ellos Hostias ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Pues bien, ¿esto es una escalera? ¿Se puede nadar aquí o qué? ¡Ah, onda! Tras como unos cuantos... 12 años que desde que jugué por primera vez esto, sé que se puede nadar aquí. Tras 12 años. Sí, señor, sí. Tras 12 años sé que se puede nadar por aquí. ¿Y cuál es la función de nadar por aquí? ¿Qué? Ninguna. Tiene pinta de ser ninguna, ¿eh? Igual para así saltarte el combate y... Y hacer el speedrun. ¡Vamos! 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 Me gustaría tener otro... Lo de la magia más que lo de la vida. ¡Corre! ¡Corre! ¡Las bestias han tomado Atenas! ¡Atenas! ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, que te como! Ya paro, ya paro. El vomita sangre. Matador. ¡Ole, ole los toros! ¡Ole! Matador. Recuerdo que con mis colegas cuando jugábamos esto decíamos el vomita sangre. Cuando vomitaba toda la sangre el toro. Pero éramos un poco crueles, la verdad. ¡Tú! ¡Han llegado refuerzos! ¡Ares ha traído a estas besias a Atenas! ¡Sin ayuda la ciudad caerá! ¡La puerta está destruida! ¡Tendrás que encontrar otro camino! Muy bien, la verdad. ¡Hostias! ¡Tendrás que se apaga la sangre! ¡Sin ayuda a la sangre! ¡Tendrás que se apaga la sangre! ¡Sin ayuda! ¡Eres ha traído a esta casa! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! hasta luego, venga me da pena porque no he recibido todos los orbes que podría haber recibido seguimos explorando las calles de Atenas las calles del puerto de Atenas el diseño de escenarios me parece acojonante a mi me gusta mucho lleva a Atenas la puerta ha sufrido daños que impiden su reparación y no volverá a funcionar debe haber otra forma de rodear el puente y atravesarlo ¿qué esperas? el Kratas a ver si por aquí hay algo exploremos bien no hay nada más, ¿no? aquí hay unos cofres que me van a dar ahí un poquillo de sangre vale, a esto también hay que tirarlo un ojo de gorgona genial bueno, pues solo puedo sacar aquí magia vale los almacenes atenienses son gigantescos es enorme muy bien que creva pava bueno, el tema de los secretos tampoco en este juego se partieron mucho la cabeza son bastante deducibles ¿qué sucede? ah, otro dios me va a mandar un mensaje la verdad es que este juego era de los exclusivos más calientes que tenía en la playstation 2 afrodita Kratos los dioses están satisfechos con tu progreso pero tus habilidades actuales no serán suficientes para derrotar a los secuaces de Ares Dios, qué cara, tío te ofrezco el poder para congelar a tus enemigos allí donde estén ah, bien pero debes ganarte este gran regalo ah, tengo que matar a la gorgona, ¿no? ¿cómo se llamaba? Medusa Medusa la reina de las górgolas Kratos, tráeme su cabeza y te daré la habilidad de usar su poder Combat ¿es cabrona? me ha matado let's go tengo que tengo que bloquear me ha matado vamos a mover no me ha matado y No está mal, no está mal, oye No, que hija de puta La górgona esta, la medusa, macho No, que hija de puta Ahora ya está Congélalos y destruyelos a todos con la mirada de medusa Y el poder de la górgona será tuyo Congélalos y destruyelos a todos con la mirada de medusa Y el poder de la górgona será tuyo Congélalos y destruyelos a todos con la mirada de medusa Y el poder de la górgona será tuyo Congélalos y destruyelos a todos con la mirada de medusa Y el poder de la górgona será tuyo Que los dioses estén contigo Kratos Ve, en el nombre del orinco Que cara, tío Bueno, pues bien Pues esto, ¿cuánto necesito? 2.250 1.650 1.650 3.000 3.000 Este me gustaría aumentarlo, el aire de Poseidon Ya que Hace muchísimo combo Igual le da 10 golpes gratis de combo Uy 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 Continuemos. Aquí no hay nada. Vamos a girar esto, ¿no? Ah, no, no. Hay que girarlo de aquí. Guardamos. Guardamos la party. Bueno, por ahora sí que lo recuerdo bien, sí. Me gustaba mucho este juego, macho. Es que está muy bien, coño. Y la historia tampoco está mal. Hay gente muy contraria que dice ¡Buah, la historia es una mierda! ¡La historia es malísima! ¡Es lo peor que he visto en mi vida! ¡Es patético! No me jodas. Hay gente que se enfada en serio porque Kratos es un personaje cabrón. Pues madre mía, hermano. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hala, si Kratos es malo! ¡Es mala gente! Igual reside ahí, la gracia. Y a mí me gusta, o sea, como hack and slash me parece un hack and slash potente. Muy simple. Obviamente es muy simplón. Es un machacabotones, básicamente, pero tampoco está tan mal. Me las he de memoria. Me acuerdo que el God of War 2 me lo compré muy tarde. O sea, estaba ya en el instituto cuando me lo compré. Ya había salido el 3. Me acuerdo que ya había salido el 3 cuando me lo compré. ¡Bajar! ¡Bajar! vamos a escalar es un juego en el cual los combos son facilísimos como se puede ver, vamos, enseguida te haces un combo de 80 golpes en cuanto hay 5 enemigos de resistencia alta puedes hacerte un combo de 80 golpes rapidísimo igual por eso también la gente que le encantan los hack and slas pues dice que tampoco es para tanto que no tiene esa dificultad ves, echando hostia tienes aquí un combo de 16 venga, hasta luego ya tengo un combo de 30, sabes si, la verdad si que es un poco un poco sobrada en ese aspecto que tires como se hacía para bajar así rápido igual no estaba en este juego vamos a tomar un poco ay, la vaca ah, si, esta dios, la de memes que pudimos hacer mis amigos y yo, tío que me echaba una risa yo con este juego es divertidísimo este juego la verdad a la hora de diversión es un juegazo, tío pues estos movimientos de cámara son también súper típicos de aquella época me acuerdo que príncipe de persia príncipe de persia también intentó ser un hack and slas ahí de serie una serie una saga de hack and slas y le salió regular y le salió regular ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Por qué poco! Están las puertas de la muerte. Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos Ah, no he llegado Es que le da un cabezazo, ¿sabes? No le da con la espada una patada, le da un cabezazo Pues perfecto No, 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 no Se acaba de buggear muy fuerte Se acaba de buggear el sonido, ¿eh? Pero muy fuerte Bueno, si llegamos Let's go Let's go Let's go No te puedes defender aquí, del E1 Que te quites, que te quites No, hombre, no, 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 no Muertísimo, tío Es que en esta parte sí que es jodido, ¿eh? No sé cómo puedo hacerlo desde ahí Sin que me maten Igual pulsando círculo todo el rato ¿Qué coño? He caído y no me ha matado No 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 ¿Vamos? No 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 ¡Gracias! Es muy difícil, tío. Es que en esta parte, como hay... Te quitan tanta vida y... No te puedes defender. No puedes bloquear los ataques, pues es jodido de cojones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sucede? Hay algo detrás de la puerta, pero parece que está reforzada. Debe haber otra forma de echarla abajo. Ah, vale, perfecto. Ya sé lo que es esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye, bye! Buena suerte, amigo. ¿Es esto? ¿Cómo han subido por aquí? No sé si invertir primero en esto. ¡Oh, esto es Atenas ya! No temas, Kratos. Soy el oráculo de Atenas. Y estoy aquí para ayudarte a derrotar a Ares. Encuentra mi templo. En el este y te enseñaré cómo se mata un dios. Tengo que ir al templo del oráculo, ¿no? Perfecto. El camino a Atenas. Es que no me gustan las flores, tío, que tienen aquí puestas, de verdad. Me dan alergia. Es que ya viene el veranito, tío. Ya viene la primavera. Me da toda la alergia. ¡Wow! 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 Dios de la guerra. No te he olvidado. Por lo que hiciste aquella noche, esta ciudad será tu tumba. Bueno, pues guardo y por aquí lo dejo ya. En el campo de batalla ves a Ares. Su gran y terrible ejército se dirige a Atenas. Voy a guardar y me salgo ya de aquí. Voy a guardar y me salgo ya de aquí. Me he pasado, puta madre, de verdad. Es un juego súper divertido. O sea, no sé. Después ya a nivel técnico, a nivel de historia, pues es cierto que deja algunas cosillas. Pero entretenido es un rato. No, como el Devil May Cry. O sea, el Devil May Cry 1 también me parece un juego divertidísimo. Pero bueno, ya sabéis, la gente suele comparar estos dos, pero no suele ser el caso, ¿no? La gente ya empieza a decir, oye, tío, no compares esto con lo otro. Pues también hay parte de razón en eso. Pues nada, por aquí lo voy a dejar ya. Aquí está el Ares. Puto Ares. El del Pim Panto a la casitos. Pues nada, por aquí ya. Por aquí lo voy a dejar, tío. Lo voy a dejarlo por aquí. Y espero que haya... Que haya gustado. Y ala. Chao.